Cuando me emborraché, ¿quién me cuidará? Cuando me emborraché a casa, ¿quién me llevará? Yo sé que no soy nadie, ¿quién me cuidará? Tengo los codos gastados de estar siempre en este bar Tengo los codos gastados y en la barra mi lugar Yo sé que no soy nadie, ¿quién me cuidará? ¿Qué tal? Somos los bigotones, los bigtones, y bueno, somos una banda de blues de Salta que tenemos una propuesta que es hacer blues clásico, y bueno, haciendo algunos temas propios también. La banda comenzó a principios del año 2015, por idea de Sequiel, que nos habló a nosotros para empezar este proyecto, y bueno, a todos nos gusta el blues clásico, y de hecho ya habíamos compartido escenarios antes. Y bueno, surgió la idea, después de tocar un tiempo, de hacer algunos temas propios, de los cuales hoy en esta oportunidad presentamos uno que se llama Codos Gastados, que fue un tema de alguna noche de borrachera, de estar siempre en la barra ahí, con los codos apoyados, y bueno, surgió esa idea. Siempre tocando blues, hacíamos cover de blues tradicional, hasta que, bueno, sí, bueno, hacemos de James Cotton, Elite Walter, Cari Bell, Moody Water, varios, son íconos del blues, ¿no es cierto? Y bueno, Willy Dixon, también. Bueno, nació así, haciendo covers, y después, bueno, el proyecto mío era empezar con el blues a hacer algo nuestro, ¿por qué no? Con letras nuestras, y para la gente, para que no sea todo en inglés, siempre no, y más acá en Salta, que cantás en inglés y siempre te reprochan eso. Entonces, tratábamos a hacer la misma música, pero con la letra nuestra. Yo, en realidad, arranqué escuchando música totalmente distinta a la que hago. No, escuchaba algo más pesado, más del estilo heavy, y después, mediante el rock nacional, escuché mucho Perro Ciego, y ahí empecé a descubrir el blues. Y, bueno, ahí empecé a meterme a fondo, claro, sí, ídolos de mi adolescencia. Y, bueno, ahí empecé a volcarme a full, que, como te digo, un periodo de tiempo estuve yendo a clase con Salchi, y, bueno, a él le gusta mucho el blues, y no sé si inconscientemente, o qué fui siguiendo yo también, ese camino. No, 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 no. Lo que nosotros hacemos son cosas de los años 40, 50, 60, o sea, claro, exploramos hacia atrás, que es donde están las raíces, y la verdad que eso, coincidimos y por eso esta banda tiene este sonido. No tengo madre en mi voz, solo el mozo de este bar. Igual que vos decís que me amás, después la cuenta me cobras. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!